Después de cuatro partidos, Temperley volvió la victoria aquí en el Berancher, encontró el juego frente a Flandra. Primero con el gol de Campodónico y después en el segundo tiempo hubo jugadas que la pasó bastante mal. El gol de Kiosián de Cabeza terminó por decretar la victoria. Un partido más difícil de lo que se presumía, inclusive así quedó plasmado en el trámite después de aquella conquista de Mariano Campodónico. Quizás la única jugada elaborada de ese primer tiempo, Flandria, fue a la etapa final a defender con tres hombres. Tuvo cuatro o cinco chances concretas, pero la cabeza de Carlos Kiosián le terminó de poner un sello a este encuentro. El triunfo le permite pensar en una chance del reducido, alejarse en el promedio y alcanzar puntos necesarios para redondar una temporada de 50 puntos. Como es habitual en todo por Temperley y en un encuentro que permite festejar con tranquilidad, como hace mucho no se daba en este estadio, al término del partido, los testimonios de los protagonistas en zona de camarín.